Buenas noches amigos, otro video más para ustedes y esta ocasión vamos a hablar acerca de estos animales, que estos perros que tienen Mayday tan cerca en el pedigrí y muchos que vienen supuestamente de semen congelado de hijos o supuestos hijos de Mayday. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué lo digo así? Bueno, ustedes tienen que entender las cosas como eran antes y obvio como son ahora. Muchos de estos perros ahora tienen un perfil de ADN con la registración con la que están. Por ejemplo, el ADBA. El ADBA muchas veces requiere que los perros tengan un tipo de registro desde su perfil genético para asegurar que los perros que vengan después de hijos y nietos, si hay algún tipo de sugerencia, un tipo de problema donde piensen que los papeles, la registración ha sido falsificada en términos de que han mentido en los papeles, ahí se puede agarrar ese perros que puede ser y compararlo con el ADN del, por ejemplo, Mayday. Bueno, este perro Mayday no tiene, no tuvo, no se le hizo ese examen de ADN, no tiene ese perfil de ADN. Entonces, pero no se requería en ese entonces. Muchas veces yo digo que no sé exactamente cuándo lo requiere el ADBA, hablando, por ejemplo, lo requiere, pero quizás después de cierto número de camadas, me imagino que ya van a decir, por favor, envíe un comprobante o una. El registro por el examen que te envía un kit que para que tú pongas ahí la información genética del perro, quizás salida, no estoy seguro, nunca lo he hecho, pero, pero este perro nunca se hizo, nunca se hizo. Y yo, bueno, les digo que ahora hay muchas, hay varias personas que están vendiendo semen de hijos directos, entre comillas, hijos directos de AMED. ¿Ok? En ese entonces, ah, y yo le estoy diciendo, y lo, y lo venden, ojo, y venden este semen a, a cantidades exageradas, y estos perros no hicieron nada. El valor supuestamente es directamente porque supuestamente son hijos de Mayday. Y venden este semen a, a cantidades increíbles. Yo le estoy diciendo, piensen dos veces, no se dejen engañar por mentiritas, por, a, exageraciones, por, por, porque alguien, un perro en ese entonces, o perdón, a, a, una persona quiso decir, si, este cachorro que se creció, y ahora lo registré como hijo de Mayday, pero, en realidad no es de Mayday. Quizás es nieto de Mayday, o quizás es de, dos Mayday, o sea, que no es directamente de Mayday. Y, la gente porque tiene, ah, que es Mayday, que aquí, que allá. O sea, pero, ojo, tienen que recordar que, que ha hecho el perro, el dueño del semen. O sea, el perro dueño del semen, que hizo, si no, si solamente tomó fotos, no hizo nada. Ese valor del semen no, no vale. No vale, porque, primero, lo vuelvo a repetir, tienen que confiar en la persona, tienen que saber con quién están haciendo negocios. Si, los supuestos hijos de Mayday, puede que tengan papeles de registración, porque en ese entonces no eran tan estrictos. Y van a ver que estos hijos de, 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 supuestamente hijos de Mayday, sí tienen perfil de ADN. Pero este perfil de ADN no, no significa que ellos han confirmado que es hijo de Mayday. Porque si el Mayday no tuvo ese examen, no le hicieron ese perfil, no se puede empezar de ahí, solo se empieza de, el perro que se hizo el examen, o tiene un perfil de ADN en la registración, adelante. O sea, la progenidad. Así que, tengan cuidado, porque, repito, hay unas cuantas personas que están en este momento vendiendo perros, que supuestamente son, perdón, están vendiendo semen congelada de supuestos hijos directos de Mayday. Y esa es la gran cosa. Son hijos directos de Mayday, bla, bla, bla. Y aquí que hay ya, y aquí que hay ya. ¿Entienden? Y por eso quieren cantidades increíbles. Y hay personas que están comprando, que son también vendedores de perros, que están, si a un chico no les vende, no, si el chico sí les vende a los vende perros de los Estados Unidos. Claro que sí. Eso es un mito que él no les vende el semen. Ojo, pongan atención. Hay diferentes lugares que están comprando estos semen. Y puede que sean buen semen, pero si el perro no ha producido, si el perro no hizo nada, ustedes deben de tener eso en la mente, que la calidad importa. No solamente de qué supuesto perro es hijo. O sí, hijo. Tienen que pensar muy bien que hay personas buscando hacer mal. Aquí en estos perros, la gran mayoría de las personas no están en esto por el dinero. Y no les importa mentir. No les importa decir mentiras. No les importa decir lo que tú quieras que escuchen. Entonces, piensen bien. Si van a hacer una inversión, y no tienen que ser Mayday, este puede ser cualquier otro perro. Si, si el perro que ustedes andan buscando duplicar, en este ejemplo le dije Mayday, tienen que pensar que, a ver si el perro que quieren duplicar tenía ese perfil. Y el perro que también están escogiendo para que puedan científicamente averiguar, confirmar que hay un lineaje directo entre el perro que estás comprando, el semen que estás comprando, y el perro que tú piensas que te ha motivado a comprar ese semen. Obvio, obviamente, como un ejemplo, Honch, Honch, se dice que es el perro de Mayday. Y obviamente, aunque no fuera hijo de Mayday, ese semen de Honch, hubiera sido increíble de tener. Porque, obviamente, el perro tiene sus propios méritos, indiscutidos por nadie. Es que todo el mundo sabe que los méritos se los ganó, y bla, bla, bla. Entonces, ahí hay valor. Pero si el perro solo ha estado en la cadena, lo han tenido cuidado simplemente para acá, y no hizo nada, y no hay una manera de hacer 100% seguro que es hijo de tal y todo, no lo compren, compren otra cosa, compren en otro lugar o sean más inteligentes con su dinero. Porque muchas veces estos perros, o sea, no son primero lo que uno piensa. Y bueno, ustedes van a tener que hacer esa decisión. Pero yo les vuelvo a repetir. Perros que supuestamente son perros de Mayday. El dueño de Mayday podía haber hecho ese perfil de ADN, pero era más conveniente no hacerlo para que así, aunque el perro no pudiera reproducirse más por las tantas cosas que les metieron, que él no tenía más amiguitos vivos en eso. Pueden traer hijos, pueden traer perros doble Mayday, por ejemplo, y hacerlo pasar como que fue era Mayday y esa camada fue Mayday y lo que sea. ¿Me entienden? Eso es la manera de que la gente hace negocio en estos perros. Y por eso hay que volver, vuelvo a repetir, cuando ustedes hacen negocio y ponen su dinero, hay que pensar en todo, y esto es lo que les estoy diciendo. No les compren cosas de perros así, porque cuando se escucha y dice, ¡Wow, qué increíble! En realidad es así. Es demasiado increíble para ser verdad. Porque este perro, no hay prueba de su ADN para confirmar que lo que te están vendiendo viene directamente de este perrito lindo. Miren que ya hemos hablado de estos collares bien interesantes. Pero bueno, aquí se los voy a dejar. Espero que me hayan entendido. Bueno, yo solamente estoy aquí para protegerlos, para ayudar que no, los que quieren escuchar, no ser engañados, enganchados. Pero hay personas que tú le dices, ¡Cuidado, ahí hay un hoyo! ¡Ah, yo no te quiero escuchar! ¡Tú no sabes nada! Y ¡Bum! Se cae en ese hoyo. Mereció caer en ese hoyo. Ustedes, los que quieren escuchar, escuchen. Les digo que hay personas ahí, y no solamente es directo de Mayday, puede haber de otros perros, que cuando te están pintando la cosa tan bonita, pero te cobran dinerazo. Algunas veces no, pero piensa, haz tu investigación. Bueno, este es Tony Montana. ¡Hasta el próximo video!